Los padres, un desastre. Las madres, fantástico. Claro, suele suceder. Esto es una cuestión que lo maneja la mujer de la casa siempre y debo decir que en San Carlos es fantástico el tema del cumplimiento que tienen con respecto a la vacunación de los niños, tanto de los recién nacidos, primera infancia, ingreso escolar o a medida que van avanzando los años cuando los chicos van creciendo. Tenemos algunas mujeres en particular que tienen ciertas discusiones que pueden ser atendibles con respecto a la vacunación, pero te puedo decir que el 99.5% de las madres sancarlinas vacunan a sus niños de acuerdo al carnet de vacunación que es de origen nación. ¿Podría detallar las vacunas que sí o sí nuestros hijos deben tener? Es largo. Algunas, las más esenciales. Todas, todas de este, del calendario oficial de vacunación, todas son esenciales y son realmente muy importantes. Hay otras vacunas que no están en el calendario y que pueden charlarlo cada una con su pediatra y definir la forma en que van a vacunar a sus hijos. De todos modos, las del calendario tienen absolutamente las que necesitan para este lugar del mundo. Y como saben, son absolutamente gratuitas. Por ejemplo, en el nacimiento, el chiquito recibe antes de las 12 horas de nacido una primera dosis de la hepatitis B. Y se va de alta, cuando sale después de las 48 horas, de acuerdo a lo que necesite, cuando se va de alta ya tiene que tener colocada también la BCG. Después, a los dos meses de edad, le colocamos la pentavalente, la neumococo conjugada y la sabine. A los cuatro meses, de nuevo la pentavalente, que es contradisteria, tétanos, toscombulsa, hepatitis B y hemófilus tipo B, sabine y neumococo conjugada. A los seis meses, pentavalente y sabine. A los doce meses, la triple viral, que es la prevenar, la sarampión, rubiola y paperas, la hepatitis A y la neumococo, también de 13 serotipos. A los 18 meses, o sea, al año y medio, se hace el refuerzo de las que se hicieron cuando eran bebés, antes del primer año de vida, se coloca la cuádruple y la sabine. Y después pasamos ya al ingreso escolar, que ahí le colocamos la triple bacteriana, la sabine, ¿a los cinco años, seis años? A los cinco o seis años, cuando ingresan a primer grado. La triple bacteriana, la sabine y la triple viral. A los 11 años, y esto cambió, ya este año vacunamos la última corte, ¿te acordás que se hacía la de los adolescentes, la doble adultos a los 16 años? Que la mayoría se nos escapaban. O que se tienen que ir a la escuela para vacunar. Sí, a la escuela con una red. Porque a los 16 años tienen autonomía y se escapan. Bueno, eso es chico. La verdad que es muy importante que se coloquen la doble adultos. Bueno, no se va a colocar más, ya esta es la última corte que se hace. Y se va a colocar, porque ya estamos colocando, a los 11 años, a las nenas, la HPV, que es la del papiloma virus humano, la del cáncer de cuello útero, y a todos, varones y nenas, la triple bacteriana acirula. Sí, sí. ¿Por qué no se va a hacer? Sí, sí. ¿Por qué no se va a hacer? Gracias por ver el video